¿Qué es la calidad de la carne? De lo que es el área de ojo del bife. Yo creo que, un pequeño comentario, me parece que a nivel de la investigación, los aportes cada vez más de la genética a incluirlos en línea de investigación, interaccionarlos con el ambiente, creo que es un desafío que en los últimos años se ha comenzado a implementar y que creo que empieza a generar una información muy rica para los sistemas de producción. Y para los que somos veteranos, creo que era una variable que nos estaba faltando en la línea de investigación. Voy a presentarlo yo, pero hay un grupo grande de gente, como nos hicieron los antecesores, y un grupo de gente que maneja diferentes disciplinas. Hay el apoyo de los genetistas, como Olga y Mario, el apoyo de nutricionistas, como Alejandro Lamana y Juan Clarillé, porque estos trabajos se realizaron en Estanzuela, y gente que también trabaja en calidad de carne, más todo el personal de campo que realmente colaboraron para el desarrollo de este trabajo. Y también está Daniela Correa, que fue, este trabajo fue su tesis de maestría, en el cual ya la culminó. Bueno, a ver, de las dos variables que tenemos, bueno, manejamos recría, yo creo que en los últimos años se ha hablado bastante de lo que han sido los procesos de mejora en la recría, producto de quizás las hinchadas del final de la demanda para mejorar nuestros productos, toda esa intensificación que ha permitido, de alguna forma, ir a mejoras en cuanto a la edad de la faena, en cuanto a la calidad de la canal y la calidad de la carne. Pero si no me parece importante tratar de resaltar un poco y mirar hacia adentro el animal, que es lo que vamos a tratar de enfocarnos, la importancia que tiene esa recría, la primera recría invernal, podestete, para poder, de alguna forma, afianzar lo que son los músculos estructurales, perdón, perdón, los músculos estructurales como el hueso y músculo, tener claro que para el desarrollo del músculo, esta es una etapa clave y que después, obviamente, se va a confirmar en lo que es la eficiencia en el gancho, en el frigorífico, y que la tasa de crecimiento muchas veces va a estar determinando esa eficiencia en el proceso productivo y la importancia económica. Pero a estos trabajos que, ya les decía, en la investigación se hicieron bastante, tratando de corregir etapas en las cuales el animal podía estar pasando restricciones severas y que podía estar afectando el crecimiento y la composición al final, en animales que pueden tener menos músculo y más graso por esas restricciones. Le sumamos un poco lo que es el área de ojo del bife, ¿verdad? Como ustedes saben, la inclusión en la mejora genética de estas mediciones de área de ojo del bife, he pensado siempre desde el punto de vista carnicero, comenzaron en el año 96. Pero tener en cuenta también que el área de ojo del bife es una medida también del crecimiento animal, no el área de ojo del bife por sí sola, sino la corregida por el peso vivo del animal, lo cual nos va a estar determinando un índice de muscularidad. Y, obviamente, un poco el énfasis de su inclusión como característica carnicera por la relación que se ha encontrado con lo que hace a rendimiento carnicero. Cuando hablamos de rendimiento, hablamos de proporciones. Proporción de lo que es peso de canal caliente sobre el peso vivo, lo que puede ser proporción de los cortes sobre el peso de una canal, pero también en el calibre de los cortes que tiene su importancia de vista comercial. Y a modo de presentar un poco un resumen de lo que es la información nacional, acá se junta información de aproximadamente 1.800 novillos que salen de diferentes trabajos de investigación, algunos realizados junto con la Genefort en sus inicios, cuando empezamos a realizar las misiones de área de ojo del bife, pero también un aporte importante de los que fueron los concursos de novillos de la Asociación Rural del Uruguay, en el cual en vivo nosotros medíamos estas características y después tratábamos de asociarlas, correlacionarlas con el rendimiento carnicero. Y es así que de esa información sale que un poco para la predicción de la cuarta balanza, hoy cuarta balanza, el área de ojo del bife por sí solo explicaba un 58% de la variación frente a otras variables como era el peso vivo del animal, la dentición, las razas y el espesor de grasa subcutánea. Y si nos movíamos más adelante hasta lo que es la predicción del bife angosto, del peso del corte, del calibre, ahí veíamos también siempre tomando las medidas en el animal vivo, no estamos hablando de medidas dentro de la planta frigorífica, sino en el animal vivo, el 68% era explicado por el área de ojo del bife medido previo a la faena. De ahí entonces claramente mostrar un poco la importancia de esa variable. En genética, y para este ensayo, y ahí capaz que Olga y Mario después también pueden ayudarnos, tratamos de identificar padres que se contrastaran en cuanto al DEP en el área de ojo del bife. Pero tratábamos de que en este estudio fuera únicamente el área de ojo del bife la que pudiera estar de alguna forma incidiendo en los componentes de la canal o de la carne. Por lo tanto, tratábamos de que otras variables no se nos despegaran. Fundamentalmente lo que es el EPD para el peso de 18 meses en el crecimiento y lo que es el EPD para la cobertura de grasa, porque son variables que están muy vinculadas al rendimiento carnicero. Por eso tratábamos de elegir esos padres que se diferenciaran solamente en el área de ojo del bife. Así que tuvimos 12 padres que tuvieron en el alto que le llamamos, que era un percentil 20, y 11 que tuvieron en un percentil 60 promedio. Y los rangos que nosotros obteníamos eran, para el caso del alta, iban en un EPD de 6,45 hasta 2,39. Y en el caso de lo que eran promedio, eran prácticamente de 2,06 hasta menos 0,32 en el área de ojo del bife. ¿Cómo fue un poco el trabajo? Bueno, teniendo un poco, como decíamos, los padres, identificando los padres con alta y promedio, se trabajó en una cabaña, el agradecimiento especial a Diego Vila, de Laguna Blanca, que fue el que de alguna forma nos facilitó durante 3 años, 3 generaciones, el apoyo logístico para poder generar los terneros que después iban a la estanzuela. Fueron 3 generaciones, de 2011, 2012 y 2013, 100 terneros aproximadamente por año, con un peso al destete de 174 kilos, y se asignaban a 2 tratamientos en la recría invernal, con el objetivo de tener 2 ganancias diferenciales, los 200 gramos y los 600 gramos de ganancia por día. ¿Basado en qué? Basando en encontrar una ganancia en la cual hubiera una restricción de peso, la de 200 gramos, y que de alguna forma pudiéramos identificarla con alguna limitante en lo que es la producción y el producto final obtenido, y una ganancia de 600 gramos que satisfaciera los requerimientos de los animales y que potenciara ese crecimiento muscular. Terminado la recría invernal de los 110 días, pasaban a una pastura en donde se manejaban en conjunto, cuando tenían aproximadamente 350 kilos, que era el objetivo, una pastura en la cual la oferta era de 5% de oferta del peso vivo, de forma tal que no fuera tan poco restrictiva que pudieran obtener ganancias que llegaran a los 500 gramos por día. Y después, las pasturas cuando llegaban a los 350 pasaban al corral y ahí el objetivo de la terminación era los 520 kilogramos. O sea, que salido después de la recría invernal, los tratamientos de la recría en pasturas y la terminación eran similares para todos los grupos. Y esto fue un poco lo que pasó a nivel del campo. Como ustedes pueden ver... No sé por qué no puedo... El puntero se me... No sé por qué el puntero se me... Este... ¿Eh? Este es el puntito, sí. ¿No? ¿No? Ahora sí. Está, perfecto. Gracias. En la recría, bueno, que es la primera etapa, que como lo esperábamos era despegar los grupos por las ganancias que teníamos y obviamente los tratamientos que tuvieron la alta recría como las dos líneas negras se diferencian de las punteadas. Después, cuando pasamos al manejo en las pasturas, ya vemos que los tratamientos que más intermedios comienzan al final a juntarse con el tratamiento con el tratamiento que era quizás de baja, o sea, el promedio del ajo del bife y baja recría, manteniéndose de alguna forma despegado en peso y en el tiempo de eficiencia, el que es de alta para los dos tratamientos. Y una vez que entraban al corral, obviamente teníamos unas ventajas en cuanto al tiempo de producción, de llegar al peso de faena de esos animales de 84 días entre los tratamientos más extremos, tratando de, pues, los otros comportándose en una forma más intermedia. ¿Qué pasaba? Bueno, la medición es previa a lo que era la faena, medición en vivo del animal, el área de ojo del bife. El área de ojo del bife acá es un área de ojo del bife que está corregida por el peso vivo. Bueno, ¿qué lográbamos? Lográbamos que, para el caso de los padres de alta y promedio, se mantuvieron las diferencias de área de ojo del bife durante el período, la llegada de la faena. Había una diferencia de 3,6 centímetros cuadrados de diferencia y eso se logró mantener en todo el proceso productivo. Para los casos de los tratamientos de la recría, como podemos ver, no existieron diferencias en el área de ojo del bife y, en cuanto a terminación, se puede observar que no hay diferencias prácticamente en el espesor de cobertura de grasa medido previo a la faena entre la doce y la treceava costilla. Pueden notar, si se acuerdan los resultados de Santiago, la diferencia en lo que es en terminación, en cobertura de grasa de estos animales que tuvieron únicamente 100 días de corral. ¿Qué pasó con los pesos de canal caliente, también ajustado por el peso vivo? Bueno, acá nuevamente, para el tratamiento que nosotros tuvimos, las diferencias en el área de ojo del bife, en los padres de alta y promedio, obtuvimos una canal mucho más pesada para aquellos de alta, de casi 3 kilos con respecto a los hijos que venían de padres que tenían promedio del área de ojo del bife. ¿Qué pasó con la recría? Bueno, la recría tuvimos, la alta recría generó canales que tenían casi 2 kilos más de peso. Y en cuanto a lo que es rendimiento, rendimiento en cuarta balanza, prácticamente no se encontraron diferencias entre los diferentes grupos. Aclarar que nosotros no encontramos, en estos casos, interacciones, como mostraba hoy Santiago, interacciones entre lo que son la variable padre y la recría. No encontramos efectos significativos de las interacciones, sí hay algunos efectos de las variables seleccionadas como área de ojo del bife y la recría. ¿Qué pasó utilizando la clasificación y conformación de INAHC para seguir adelante avanzando y ver si existen algunas diferencias que van marcando de alguna forma el efecto de los tratamientos? Recordar que la conformación es un poco la relación de las masas musculares con el hueso y por lo tanto va a dar cierta idea de lo que es la muscularidad de esos animales. Bueno, ahí encontramos claramente que los tratamientos que tuvieron los padres de alta en áreas de ojo del bife tuvieron una mejor conformación que los tratamientos que tuvieron los promedios en áreas de ojo del bife y obviamente contratando principalmente con el tratamiento más castigado en el cual la conformación fue menor. ¿Qué pasó con la terminación? También utilizando la clasificación de INAHC. Recordar que nosotros no queríamos que encontrar efectos importantes en cuanto a la grasa de cobertura de los animales que no estuvieran de alguna forma incidiendo en el rendimiento carnicero. Pero también teniendo en cuenta un poco las premisas anteriores que si estamos manejando restricciones en la recría podríamos estar afectando el crecimiento animal y podríamos tener al final animales con canales que son mucho más grasa. Bueno, ahí nosotros encontramos prácticamente diferencias importantes en cuanto al grado de terminación medido por la clasificación de INAHC. ¿Qué pasaba ahora yendo hacia adelante, hacia los cortes? Y también tomando un poco la línea que venía mostrando Santiago para el trabajo anterior era tratar de relacionar lo que pasaba con los cortes valiosos fundamentalmente el Rampine Loin y en este caso el Bife por la asociación que de alguna forma la medida del área de ojo del Bife está vinculada a estos. Y acá lo que encontramos es obviamente que hubo una diferencia importante de casi 1,2 kg en lo que es el peso del Rampine Loin o sea de los tres cortes con respecto al tratamiento que igual tenemos el área de ojo del Bife promedio y recría baja de 11,3. Acordar que de alguna forma desde el punto de vista carnicero siempre se están fijando umbrales para que estos tres cortes de Rampine Loin superen los 10 kg un umbral que quizás se manejaba en tiempo y hoy quizás con la evolución que estamos teniendo en el tipo de animales la evolución del peso del canal obviamente esos umbrales deberán ir ajustándose de alguna forma pero bueno los animales de caso superaron los 10 kg pero había una diferencia de 1,2 kg para el tratamiento de área de ojo del Bife alta y recría alta y yendo a lo que es el Bife angosto también tenemos diferencias de 700 gramos entre los extremos entre el área de ojo del Bife alta y recría alta y el área del ojo del Bife promedio y recría baja obviamente desde el punto de vista comercial saben que los umbrales muchas veces los calibres y los pesos del Bife angosto van marcando precios diferenciales y obviamente buscamos siempre pesos de Bife mayores y observando también dentro de lo que era la proporción de esos Bifes que superaron los 4,5 kg para los diferentes tratamientos bueno, obviamente lo que encontramos fue que el tratamiento que tenía área de ojo del Bife promedio y recría baja solamente un 50% de las canales llegaron a tener ese umbral de mayor de 4,5 frente a los 72 a 77% que se encontraron en los otros tratamientos obviamente marcando por lo tanto que existe un diferencial en cuanto al tema del calibre del peso de los cortes pasando ahora a lo que es calidad de la carne bueno, calidad de la carne para resumir nosotros no encontramos diferencias entre ninguno de los tratamientos atribuidos básicamente a que el efecto que más se constata digamos en el producto final es la dieta que tienen de terminación los animales estos fueron animales que tuvieron a terminación a grano en donde tenemos que los valores de color del LAB como ya lo explicaba Santiago están muy asociados a ese tipo de dieta en base a grano lo que es perfil de ácido graso también como lo marcábamos marca una composición asociada al tipo de dieta al grano y por tanto no se encontraron diferencias no se encontraron tampoco diferencias en lo que es el porcentaje de grasa intramuscular en el bife y medido el marbling en la escala del UDA pasado a números la mayoría de los animales todos estuvieron cerca del slide no se si todos lo conocen el poco es el previo al small que quizás es un poco el grado de marbling deseado o buscado pero tampoco hubieron diferencias en ese contenido en esa apreciación del marbling y bueno medio para finalizar de las consideraciones bueno una de las cosas importantes que un poco el desafío era tratar de ver si se podía expresar lo que había sido medido en los padres como diferencias en áreas de ojo de bife se mantenía durante todo el proceso productivo lo que se logró se logró en ese manejo que si bien como decíamos no hubo interacción de los tratamientos si es claro la tendencia que marca que un padre con características de ojo de bife superior y una recría en este caso de 600 gramos se vio reflejado mejoras en cuanto a la composición de la canal y en los pesos lo que dijimos nos encontraron diferencias en calidad de carne y quizás un desafío para adelante es las preguntas que nos hacíamos qué pasa si encontramos padres más contrastantes en los que es el EPD para el ojo del bife qué pasa si abrimos más la brecha de la ganancia de pesos invernales cuánto eso puede estar repercutiendo dentro de la planta frigorífica y la calidad de la carne y obviamente la inclusión de dietas de terminación que incluyan un poco las pasturas para ver cuánto de eso se refleja así que de todo esto muchas gracias y quedamos abiertos a las preguntas gracias gracias